Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Gilei Barajas y soy mi ser Coahuila. Hoy les voy a presentar acerca de mi proyecto ecológico llamado Coahuila Ecológico. Se los voy a presentar desde la computadora, desde la red social de Instagram, ya que es un proyecto informativo. Los proyectos ecológicos fomentan el uso y cuidado racional de los elementos que componen la naturaleza. Por lo tanto, promueven acciones responsables para no dañar el medio ambiente y soluciones para el buen uso de los recursos naturales. Mi proyecto ecológico se llama Coahuila Ecológico y es una plataforma 100% informativa donde por medio de Reels, historias, posts, comunico de forma muy sencilla información acompañada de imágenes. Algo realmente sencillo para quien lo alcanza a ver, se detenga a leer e informarse. Estoy convencida por experiencia propia que no podemos cambiar si desconocemos la información. Coahuila Ecológico Coahuila Ecológico